La 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 Vamos a ver si sabemos algo más que ayer Vamos a ver si sabemos mucho más Y vamos pues a ver lo que aprendemos esta vez Y vamos pues a ver lo que aprendemos La 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 Vaya que bien lo pasaremos con muchos amigos en el sol Después por las noches charlaremos con nuestro amigo español Vamos a ver si sabemos algo más que ayer Vamos a ver si sabemos mucho más Y vamos pues a ver lo que aprendemos esta vez Y vamos pues a ver lo que aprendemos Vaya que bien lo pasaremos Y qué alegría al pensar Que allí en la playa nos veremos Y vengan pues todos a cantar Vamos a ver si sabemos algo más que ayer Vamos a ver si sabemos mucho más Y vamos pues a ver lo que aprendemos esta vez Y vamos pues a ver lo que aprendemos ¡Suscríbete al canal!